Para el cumplimiento de su objetivo misional, todos los convenios y todas las alianzas que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con entidades del orden nacional, internacional o entidades públicas y privadas, resulta fundamental. La protección, cuidado, alimentación y los derechos de los niños en este país demandan de cifras millonarias y para poder cubrir todos los frentes y necesidades, aparte del presupuesto nacional, también requiere el apoyo de la empresa privada, de los artistas, deportistas y de gente de buen corazón que puede firmar convenios de ayuda y cooperación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estas alianzas que logramos a través de la cooperación nacional e internacional nos permiten atender también a niños, niñas y adolescentes y por supuesto a las comunidades y a la familia, apuntando siempre en su beneficio y por supuesto cumpliendo los objetivos que se ha trazado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y si hay quienes dicen que el futuro de la sociedad está en los niños, jóvenes y adolescentes, también hay grandes metas del gobierno para que ese adagio se haga una realidad y en un mañana el entorno sea de felicidad y de progreso para los que gocen de la eficiencia del Estado. A través de la cooperación que conseguimos para el ICBF, logramos aunar las metas y el cumplimiento de los objetivos que se han propuesto las diferentes áreas misionales del bienestar familiar en consideración a la atención de los niños, niñas y adolescentes de Colombia. La oficina de cooperación y convenios tiene las puertas abiertas para quienes la vida les ha sonreído con fama y dinero. Reflexionen que hay niños esperando una mano generosa y un corazón bondadoso. ¡Gracias!